Bueno, el tema distinto, este miércoles iniciaron las reuniones para plantear o planear más bien el operativo de prevención en temporada de lluvias, coordinado por el secretario del ayuntamiento para protección de la comunidad. Vamos a escuchar lo que dice el parte oficial. Un gobierno que estamos siempre en el cuidado del ciudadano, ya tenemos la experiencia del año pasado, fue un saldo blanco, una pérdida de algunos vehículos nomás, pero el día de hoy pues estamos reforzando puntos donde creemos que tenemos que tener más cuidado y pues ya empezamos a partir de antier, estuvimos en reuniones ya estratégicas y técnicas para ver cómo vamos a dividirnos el trabajo y las responsabilidades por cada una de las áreas relacionadas a este tipo de eventos. ¿Cómo se está en el ciclo? Participa en la protección civil, vamos a tener contacto con la protección civil del estado, con bomberos, tránsito municipal, seguridad pública, servicios públicos, imagen urbana, secretaria del ayuntamiento, por supuesto, personal de presidencia, pues para estar al tanto de cualquier situación que se nos pueda venir en estos días. ¿Se van a cerrar las calles que comúnmente presentan problemas? Sí, vamos a cerrarlas opcionalmente, dependiendo de la situación vamos a cerrar, de hecho vamos a empezar a volantear con los puntos exactos de donde tenemos crisis, que son alrededor de unos siete, que son puntos que tenemos que tener muy en cuenta y vamos a dar una información muy clara y muy precisa al ciudadano para evitar cualquier tipo de problemas. De igual manera en la ciudad, en las entradas de la ciudad por parte del extranjero, tanto personal del sur y del norte, que es gente normalmente que es la que no sabe dónde están esas realidades, pues vamos a tenerlas bien informadas. ¿Cuál es la inversión, secretario, que se hace para tener este programa? ¿Cómo dice, perdón? La inversión es fuerte para llevar a cabo... Pues la inversión en todo programa es una inversión, ahorita es más que inversión, yo creo que es lo que traemos todos como servidores públicos, que no hay una inversión, no hay un top de inversión para la seguridad del ciudadano, nosotros vamos a usar cualquier tipo de herramientas que tengamos como gobierno por instrucción de nuestro presidente para salvaguardar cualquier vida de nuestros nogalenses y tanto vecinos del sur y del norte que vengan, pues vamos a protegerlos. Gracias.